Se aproximan las elecciones para dirigir la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, recintos y centros regionales. Este miércoles el Movimiento Diversidad Académica presentó a los candidatos para optar a la dirección de recinto San Francisco de Macorís, compuesta por la maestra Judith Martínez, Candelario Peña y como director Roberto Marte. Vamos a trabajar por la construcción de un auditorio en nuestro, que es donde se puedan realizar todas las actividades y recintos. Todos sabemos la carencia que tenemos aquí de un auditorio y de una biblioteca moderna, que no sea un almacén de libros, sino que sea una biblioteca que esté a tono con la realidad nacional y de la región e internacional. Vamos a incorporar acá la oferta académica del recinto en coordinación con las escuelas y las facultades, las licenciaturas y la carrera técnica que demanda la región y del país. Vamos a crear un centro de capacitación agrícola y tecnológica. Vamos a continuar dando respuestas a las demandas regionales y nacionales del cuarto nivel, con el fortalecimiento, la apertura y la conclusión de nuevos programas de maestrías, especialidades, y vamos a trabajar para abrir el tercer doctorado de este recinto universitario. En el marco de sus declaraciones, enfatizó en el programa Desarrollar de Caras a una Gestión. NTN, Joanny Paulina.